a la victoria al terminal de transporte, es el terminal terrestre de nuestro compañero Jesús Noriega. Se encuentra ahí para darnos información. Jesús, buenas noches, adelante. Claro, buenas noches. Así como ves, hoy empezó el fin de semana a largo de este mes de octubre promovido por el gobierno en las 25 regiones del país. Y lo que ustedes están viendo en pantalla es las decenas de personas que han llegado aquí hasta la intersección de la avenida 28 de Julio con vía expresa en el centro de Lima para ir de viaje. Acá hay destinos hacia la ciudad de Arequipa, de Ica, hacia Puno, hacia Tacna. Pero lo que está sorprendiendo a los pasajeros es que el precio de los pasajes se ha elevado hasta un 30 y 40%. Por ejemplo, aquí tengo un pasajero que normalmente, usted me cuenta, que pagaba 100 soles de aquí a Arequipa en Buscama. ¿Cuánto le ha cobrado esto ahora? Ha costado 140 soles. 40 soles más. Es un exceso considerable. Es un exceso considerable. Así es. Lo que yo digo es que en este momento se debería considerar cómo es posible, así como hermano Flores hace el servicio de Tacna a Tumbes, de Tacna a Tumbes, debería ser el gobierno, debían considerar las fuerzas políticas y económicas del Perú que salga el tren de Tacna a Tumbes. Deberíamos de hacer, debemos de hacer. De una manera, aliviar estos tiempos en exceso. Bueno, es la queja, Claudia, de los pasajeros. Y hay que contarles también a la audiencia que el gobierno ha promovido estos días feriados porque estima la reactivación del turismo en pandemia hasta un monto de 14.600 millones de soles que se moverían para reactivar la economía también, Claudia. Bueno, en condicional, ¿no? Porque ya vemos cuál es el fastidio y la preocupación de la gente. Ante el alza y ante la improvisación de decretar los feriados, uno como sea intenta salir, ir a ver a su familia, quienes trabajan en Lima y están en provincia, y eso demanda un costo como bien lo ha señalado, con un porcentaje mayor de lo normal. ¿Y qué fomenta? La informalidad. Porque muchas de estas personas, y eso era lo que quería preguntarte, si en los exteriores de este terminal hay colectiveros o gente ofreciendo otro tipo de transporte, a otro precio. Sí, vamos a preguntarles si es que realmente viajan por el retorno familiar o turismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué tal, buenas noches? ¿Ustedes están viajando por turismo, visitando a la familia? Porque estamos pasando hambre en Venezuela, la verdad. ¿De dónde se van a dirigir? ¿A qué ciudad? Se están premiando aquí la señorita, pero dicen que se van así de viaje. ¿Ustedes viajan por trabajo hacia la familia, visitar a la familia o por trabajo? ¿Veja para dónde? No, no, voy a viajar. ¿Ha venido a acompañar a alguien? ¿A dónde se va? Mi mamá, Argentina. Como tú puedes ver, Claudia, hay bastantes pasajeros, incluso madre de familia, niños, familias completas que están esperando ya sus pasajes. Aquí en el terminal nos han dicho que van a atender hasta las 11 de la noche, es decir, unas 4 o 3 horas más para poder salir a los destinos. Ok, gracias a Jesús por esto, por la información, mucha suerte a todos los viajeros que lo hagan de manera segura, eso es lo importante. Vamos a ir con otros...